Hola amigos, los invito al estante Apogeo aquí en la Feria Internacional del Libro y los espero el día jueves 2 de agosto a las 3 de la tarde en el Auditorio Argueda para la presentación de mi novela El Último Viaje. Aquí con Álvaro, los esperamos el día jueves 2 de agosto y vengan acá al estante Apogeo para la presentación de mi novela.